Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles. En la jornada de hoy estaremos charlando con un músico que su primer instrumento es el bajo, pero también es cantante, es compositor, le gusta el arte, le gusta la arquitectura y es fundador de una de las bandas más importantes de la música uruguaya, porque en 1980 fundó el Cuarteto de Nos, banda que ha obtenido dos premios Grammy Latinos. El Perfiles de esta jornada es con Santiago Tabela. Yo andaba por la vuelta de la boca de la cuadra cuando vi a un milico narco que contaba mucha plata y ahí saqué la pistola y ahí mismo le explicaba poniendo esta braganza o como un colador que daba. Perilú, 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 que le chupapapá, que le chupapapá, si hay whisky en chupapá. Me llevé toda la guita y era una buena tarasca. Ya me llevé toda la guita, hice la día a la flora, me dijo que me amaba, que no me dejaría, pero gritaba y lloraba y me vendió a la miscada. ¡Saltiago Tabela, bienvenido a Perfiles! Un gusto tenerte en el programa con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hace poquito llegado de una gira internacional con el cuarteto, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una gira intensa, muy interesante en cuanto a la recepción del público. Al principio todo lo que fue España fue como relativamente tranqui con algunas levantadas temprano para tomarse aviones y cosas por el estilo que a mí no me... Y después el final fue como una especie de maratón. Hicimos París, Berlín, Dublín y Londres, una ciudad por día. Y después volvimos. Y como se dice... Y fue muy interesante. Fue interesante. Aparte, como algunos iban a quedar, yo dije, bueno, aprovecho. Y en esos días de julio que tenía libres, aproveché para programar un baile secreto que fue el 14 de julio y que estuvo buenísimo. Y ahora estoy por irme para Buenos Aires. Este viernes tocamos en Palermo, en Lucil, en un boliche de allá, eso con otro tabela. Con otro tabela, proyecto solista, pero con banda. Pero con banda, sí, sí, sí. Y esta vez voy con toda la banda porque antes estaba yendo más en un plan acústico o un plan electrónico, pero dije, bueno, está, hay que jugársela, hay que ir con todos. Y en esta gira que estuvieron por Europa, no tuviste ningún problema en los aeropuertos, ¿no? Porque vos, alguna cosa siempre pasa contigo en los aeropuertos. No, la única cosa que me pasó, yo tengo pasaporte italiano, entonces cuando llegamos a Madrid, me acuerdo que yo pasé enseguidita, ¿no? Y empezaron a llegar las cosas y yo, bueno, fui bajando todas las cosas hasta que al final llegaron todos los demás. Y yo dije, también, es decir, tener esto me convirtió en el utilero del grupo. Pero nada, todavía no. Como se dice, no, los aeropuertos son una experiencia matadora porque viajar con toda la infraestructura que viajamos te lleva a que vos te pasás como realmente. Mucho rato es cuando, entre que llegás y eso, y empezás a embarcar las cosas y te pesan y esto te lo dejo, no, pero te cobro esto, no, no, no sé, es como una cosa, es terrible. Por más que uno está afuera. Es interesante. Sí, por más que uno está, yo estoy en otra, ¿no? Pero igual veo que están ahí y que siguen y digo, oh, este, y bueno, pero por suerte llegamos a, gracias, llegamos a todos lados en tiempo y forma. Eso es lo bueno que no pasó nada, entonces. No, 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 estuvo todo, todo realmente. Porque la tirámica si no llegan a la entrega del premio. Sí, exactamente. Gracias. ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Cómo fue esa negra? A lo mejor me la acuerdo así por arriba, pero... Eso fue, bueno, claro. Veníamos de la noche anterior, habíamos tocado en el, creo que era el Plaza Condesa, en Ciudad de México, este, y me acuerdo que teníamos que salir del hotel a las 3 de la mañana, este, todos estábamos como muy eufóricos porque la actuación esa que se tuvo en el Plaza Condesa, que es un lugar, este, era un paso muy importante para nosotros dentro de lo que veníamos tocando en México. Entonces, no, como que muy contentos, estaba todo muy bien. La, el problemita en el aeropuerto fue que, como se dice, claro, llegamos y hicimos Ciudad de México, no sé si Orlando o Florida o Miami, no sé qué, Ciudad de México, Miami, Dallas, Vegas. Y en el aeropuerto, creo que en el de, no me acuerdo si fue en el de, en el de Miami o en el de Dallas, me hacen pasar por una de esas máquinas que te dicen que levantes las manos. Y entonces, yo, ahí estaba, estaba con un mal humor, no sé qué, y me puse como a bailar, así. Y entonces, como, ahí estaban, el grado de paranoia, sí, sigue igual el grado de paranoia que hay en los aeropuertos, sí, es como, yo creo que es como una cosa, como una cosa que vino y que es horrible, este, que todo el control, este, todo el control que hay, y todo el control un poco absurdo, ¿no? Porque de última, no sé, pero es como decirte, bueno, vos vas a entrar acá, a este país que somos nosotros y vas a hacer lo que, no sé, lo que nosotros digamos para, que como que, este, y, y no sé, yo, yo que soy una persona contra, te diría que estoy en contra. Este, y como dice, bueno, y ahí me revisaron, fue una cuestión de, de poquito tiempo, pero, pero Alvin y yo que estábamos ahí, en esa, en esa fila, nos retrasamos un poquitito, Roberto se pudo tomar el avión ese, y nosotras nos pusieron en el avión que seguía después, y Alvin y yo llegamos a, a recibir el premio, Verónica, la manager, no, tardó más, porque la retrasaron más por otra, no me acuerdo que otra cosa, no se puso a bailar ni nada, este, algo, algo. Ese fue el primer Latin Grammy ganado, o el segundo. Fue, fue el único, porque ganamos, es decir, en ese ganamos dos. Claro, fue el mismo año. Fue el mismo, fue por el disco y por, y por una canción. Y el Latin Grammy va para, el cuarteto de nos, porfiado. Mira lo que te espera. Que sigan los aplausos, que sigan los aplausos. Muchas gracias. Bueno, realmente, dedicarlo primero que nada, en mi caso particular, a Laura, mi esposa, que nos acompaña hoy, a la gente de Warner, que nos acompaña también hoy, Warner Music y Warner Chapel, Mariela y Gustavo Menéndez, el Colón, que descubrió el cuarteto de nos por acá, realmente, y a nuestro quinto y hoy cuarto cuarteto, Juan Campodón y Cocinelli, hubiera sido imposible acá, lo de porfiado. Sabemos que es el primer Grammy que va para el rock uruguayo, si mal no recuerdo. Uruguay es un país muy chiquito, pero con grandes artistas, así que lo vamos a cuidar muy bien en Uruguay. Muchas gracias, eh. También para mi mujer, Dani, para Victoria y Martín, mis hijos. Vos tenés, para toda la familia, claro, nos primeras que ganamos un Grammy, así que, fetejar con todos. Sí, hay que saludar. Mejor canción de rock. Y el Latin Grammy va para... Roberto Musso, cuando sea grande. Aquí está. Bueno, dije que era el primero y nos llevamos el segundo. Muchas gracias. De vuelta lo mismo, para Lauri, para toda la gente de Warner, para Verónica, nuestra productora que se perdió el avión. Ojalá se siga perdiendo aviones porque capaz que así seguimos ganando Grammy. A la gente de la academia, un placer. Chao. No quiero que esa norma me provoque placer y que cuando el odio me toque boque el ayer o mirar fotos viejas y ponerme a llorar y que no apren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión que se echan y lanzar. Pestias, pensé en un apolo y que me molesten una fecha tan solo. Y aunque eso se preste a malinterpretar no quiero que creas que solo es por criticar. Y espero que tan solo sea una declaración porque ni yo les hicieron que quieras al sol. No quiero que sea una declaración y que no apren a alguien y empezar a temblar. Y si no cantes, te lo sigo dentro, pido perdón, cuando me hallaste. Y si no cantes, te lo sigo dentro, y aunque estaba en la guerra. Y no quiero ir por ahora, ni con esto, que me chido. Y si no cantes, te lo sigo dentro, pido perdón, cuando me hallaste. Los Latin Grammys tienen una cosa que es como que son un poco los Grammys mexicanos. Ahora no sé por qué los hicieron en España, estos últimos. Los van a hacer en España. Y como se dice, no sé qué pasará. Son como más hispanos ahora. Puede ser, no sé, hay que ver. Pero una cosa cierta es que la parte televisada es una cosa. Y yo me acuerdo la primera vez que fuimos a los Grammys, cuando estaba postulado yendo a la casa de Damián. Me acuerdo que cuando la gente estuvo viendo el programa, nosotros no sabíamos, no habíamos ido nunca. No teníamos idea de cómo era la cosa. Y vimos que era de mañana en otro lugar, que no sé qué. Y después de noche nos decían, ustedes tienen invitación acá para sentarse acá y para ver esto. La ceremonia de lo que sí se va a televisar. Y después resulta que nosotros, me acuerdo que ese, el que ganó esa vez fue Gustavo Cerati con Crímenes. Eso fue en 2007. O el disco era de 2006, por ahí, ponele, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, la gente acá en Montevideo, nos vamos a transmitirlos, están todos expectantes. Y lo único que salió en determinado momento, dice, categoría, mejor canción, rock, pop, Gustavo Cerati, Crímenes. Y a la hermana, ni la nombra. Y como se dice, y bueno. Ah, pero son experiencias también que... No, claro. Incluso, ustedes en el mercado mexicano es impresionante. Ah, no, no, no. Sí, es de los lugares donde más pega lo que hacemos. No, realmente es increíble. Y aparte son muchísimas ciudades. Hacemos ahora en noviembre, vamos a hacer una gira muy interesante por México. Yo me voy a quedar, me quedo una semana en el medio porque justamente están los Grammys. Y yo, digamos, después de la vez que ganamos, yo dije, no hay más. Como que la realidad de lo que vivís en Las Vegas, para las ceremonias y todas esas cosas, es que vos estás en un hotel en el cual salís del hotel y nunca ves bien dónde está la salida. Porque siempre entras en una galería comercial y después terminás en un casino y vas a otro lugar, no sé. Y después terminás en otro casino y después te das cuenta que estás en otro hotel. Todo un mundo subterráneo del cual no podés salir. Como un mundo paralelo, puertas adentro. Sí, sí, sí. Medio claustrofóbico, medio, no sé. Y yo soy medio fóbico con el juego, digamos. Es como una cosa que digo, ay, no, por favor. No, con el juego, tampoco. En realidad con los shows estás lleno de gente. Ah, no, no, eso no, 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 claro. Aparte que los shows es como, sabes por dónde tenés que irte, digamos. Pero esa cosa como que a mí no fue una cosa que me gustara mucho, ¿no? Entonces me acuerdo que después que ganamos ese, cuando fue la vez de ir al siguiente, siempre teníamos que pagar algo, porque no era que nos pagaran todo, ¿no? Yo dije, ah, no, olvídense. Olvídense de mí, está todo bien. Lo mejor de las suertes. Vayanse. 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 ¡Vayanse. ¡Gracias! 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 Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento, por favor no hagas pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado Yo voy a hacer shows en Ciudad de México y en Monterrey Y en una modalidad que a mi me gusta mucho Que es la de cuando estoy así en medio de estas giras Y tengo un pedazo de tiempo Consigo músicos de los distintos lugares Como para armar la banda, yo ya les mando las canciones Para que ellos las tengan estudiadas Y después, esto lo hice en Medellín, lo hice en Monterrey, en Saltillo Esta vez lo voy a hacer en Ciudad de México también Y es una modalidad que está buenísima Que me gusta mucho, no me acuerdo que el año pasado Fue que lo hicimos también, hicimos eso mismo acá en Uruguay Trabajando con grupos o artistas uruguayos Grupos o solistas de distintas ciudades del interior Trabajando primero a distancia, viendo que tenían Tratando de armar una parte del show que fuera como interactiva Digamos que yo tocara con ellos algunas canciones mías Algunas canciones de ellos Que me gustaran o que tuvieran yo que ver Y es un tipo de trabajo que a mi me gusta mucho Que tiene mucho que ver con la producción Yo tengo un estudio de grabación Y de un tiempo a esta parte vengo produciendo cosas Y tengo gente Como que me gusta mucho esa cuestión de acercarme a los artistas ¿Estás trabajando con tu hijo también en previsión? Claro, sí, 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 sí Sí, sí, en realidad trabajamos juntos Él trabaja la parte más técnica Porque tiene una formación muy buena en ese sentido Tiene muy buen oído Maneja muy bien todos los aparatos Sabe hacerlo sonar Sabe, no sé, nos entendemos como padre e hijo Pero eso está bueno Claro A la hora de tu pasado, tus inicios en la música ¿Qué llegaba a vos? ¿Cuál fue? Hoy capaz que todos te identificamos con el bajo Pero tocas otros instrumentos ¿Cuál fue el primero que empezaste a tocar? Yo lo primero que empecé a tocar Me acuerdo que hice un mes de piano Y dije no, esto no es para mí Y entonces después Estaba con la idea que Escucho demasiada música Tengo que hacer música Como, viste, una especie de silogismo Y entonces ahí me puse a estudiar guitarra Pero estudié medio año, una cosa así Con César Amaro Que era un tipo que me lo había recomendado Agustín Carlevaro Que era amigo de mis viejos Así que estaba, no sé Gente muy buena Como docente Y ahí fue que me puse a tocar el bajo Suponiendo que con dos cuerdas menos Si iba a ser más o menos fácil Porque ahí, claro Porque yo tenía un amigo en común Con Rodorto y con Ricky Es decir, yo no los conocía a ellos Conocía a Carlitos Y Carlitos es el que me introdujo A ellos, ¿no? Y yo les decía Yo quiero tocar en una banda Quiero tocar en una banda Porque a mí siempre Viste que uno cuando es adolescente Piensa que siendo artista Va a tener Una especie de aura irresistible Para las chicas Y otro estilo Yo lo primero Con lo que primero empecé Fue con la pintura Casi te diría que Al principio del liceo Estaba estudiando pintura Como bastante en serio Pero ya por tercero, cuarto Yo decía Che, con esto de la pintura No voy a ningún lado En ese sentido Me gustaba mucho Y realmente Pero quedabas pintado con las chicas Sí, era como que no pasaba nada Y como se dice No, lo que hay que hacer Es hacer música Sin duda Hay que subirse a un escenario Y entonces por eso Una insistencia con Carlitos Que estábamos en cuarto año Del liceo De que teníamos que Teníamos que hacer una banda Y yo me tenía que juntar A la banda de él Y bueno Y así fue Digamos Sucedió Me junté con la banda Con la banda de él Y empezamos a tocar Y me acuerdo que En determinado momento Lo que empezamos a escuchar Que nos empezó a influir Digamos Como para poder componer Nosotros Con nuestra cabeza Nosotros veníamos de tocar Temas de los Beatles Y así cosas por el estilo Que fueron Muy importantes Para aprender Cómo es una canción Y un montón de cosas Pero en determinado momento Empezamos a pensar Cómo hacemos canciones En español Porque empezamos Dijimos Componer en inglés Como que no No me cierra mucho Y ahí me acuerdo Que escuchamos Escuchamos a los que iban cantando Escuchamos a Leo Maslía A Fernando Cabrera Toda esa movida Que surgió en el 77 Los empezamos a escuchar Y empezamos a ver Que algunas ideas Que teníamos nosotros Que nos parecían Medio descabelladas Por decirlo de alguna manera No Si esta gente Está haciendo esto Por qué no Nosotros no podemos hacer Esto otro Que estamos haciendo Y aparte que En toda esa movida Había una cosa muy interesante Que había un Había un cuidado En la puesta en escena Muy importante Y a nosotros eso también Siempre nos importó mucho Siempre nos parecía Como Armar la escena Era Era una cosa Era una cosa muy importante La princesa está triste Que tendrá la princesa La princesa se aburre La princesa bosteza Se hartó de los presagios De su exótica medium Se hartó de la champaña Combinada con value Ay princesa Esa tristeza En la que te asuma el filo Te ahogarás en tu belleza Y en los antidepresivos La muñeca fisura Que querrá la muñeca La muñeca princesa Muñequita amante Que ya no quiere que traiga ¿Vos también tuviste un pasaje Por los tontos Como bajista? ¿Eso fue real? Sí, 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 sí ¿Cómo ir a registrar? Era No, sí Yo era Sí, yo fui bajista Y Renzo tocaba la guitarra Y tocamos una vez Y después quedó por ahí Como era la cosa Me parecía que era un breve pasaje Sí, sí, sí Y como se dice Y me acuerdo que después Renzo pasó él a tocar el bajo Y Calvin la guitarra Y el que era el impulsor de todo eso Era Leonardo Baroncini Que ahora viene a Estados Unidos Pero es el que grabó todas las baterías De Formidable, de Ricky Siempre tú Siempre Las veces que viene por acá Y eso como que viene muy cada tanto Pero siempre hubo como un contacto ahí De seguir en contacto Con el primer disco nuestro Y me acuerdo que después Cuando íbamos a presentar el disco Dijo No, no Yo tengo que ser los tontos No puedo tocar en otra cosa Que no sean los tontos Y gracias a él Fue que conocimos a Alvin Digamos Y ahí se forma el guardete No Ya 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 Ese primer disco que habíamos sacado El primer disco fue con Roberto Wolf de un lado Y con el otro Que era un cassette En realidad Sí, y era disco también Disco también Salió en vinilo también Y me acuerdo que Salió Que estaba eso Pero incluso antes de eso Éramos cuarteto Y ponle que la primera actuación Que hicimos Éramos cuatro Pero ya después como que Tocamos Ponle uno o dos veces más Haciendo cuatro Y después pasamos a hacer tres Durante un Hasta ese disco Porque Baroncini era como Era como un músico invitado Supuestamente ¿No? A los tres era Ricky Roberto de Voz Claro Sí, sí, sí Y después cuando llegó Alvin Claro, Alvin era Mandado a ser para nosotros Sí Era perfecto Era como la persona Que Aparte de Lili Vuelta Claro Existía No, no, no Realmente Alvin era de hoy Mucha gente le debe decir Como que Alvin estaba Desde el principio Porque ya hace mucho tiempo Sí, claro Sí, sí, sí Sí, totalmente Totalmente Yo me acuerdo Una cosa muy graciosa Que ensayaba En esa época Ensayábamos En Ensayábamos como que No sé si teníamos micrófono O se escuchaba muy mal Pero ensayábamos en un lugar Ricky tenía unos curros ahí De unas obras de teatro infantiles Que tocaba Entonces ensayábamos en el lugar Donde era eso Que era un lugar Que era un piso En la ciudad vieja Esos primeros ensayos Un piso en la ciudad vieja Donde ensayaban para eso Entonces tenían armada La batería Entonces vino alguien Y ensayábamos Para tocar unas cosas En clave de Fu A fines del 84 Oliche que creo que no existe ya Este Y me acuerdo que Claro En esos ensayos Era un barullo bárbaro No se entendía nada Este ¿No? Y como se dice Y cuando tocamos En clave de Fu Bueno Ahí sí El sonido estaba bien ¿No? Este Y alguien empezó a escuchar Las letras Y empezó a Tocó toda la actuación Muriéndose de la risa Porque no No tenía idea De qué era lo que cantábamos Las estaba escuchando Por primera vez Este Y Nada Siempre me pareció Una historia muy linda Siempre me pareció una historia muy linda Para decirte Para decirte que te amo Para decirte que te amo Y mal de una vez lo hice A un número equivocado Si nunca nadie dice que yo estoy enamorado Tuyo Raramente desespero Por tenerte aquí a mi lado Por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor Yo siento por favor No hagas pamento No comentes con tu frente Sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado Tuyo Risas No te harás la nunca Risa Risa Cantarte una Risa Risa No te harás la nunca Risa ¿Será enviable que hoy el cuarteto pueda tocar en vivo las canciones de otra navidad en las trincheras por cómo ha cambiado el mundo? Mira, el cuarteto no tiene muchas ganas de hacer eso Yo por mi parte como que Sí Entonces tengo un espacio para expresarme Y realmente yo una cosa que me di cuenta Me acuerdo que cuando empecé con el proyecto de Otro Tavila Como que traté de focalizarme en esas nuevas canciones que tenía Que bueno Como que Como decir Bueno, vamos a insistir en esto Que esto es nuevo Que esto es distinto Que tiene otras características Tiene otra amplitud No sé Pero me acuerdo que Que cuando Que viendo un show de Caetano Del Oso Creo que fue en 2019 Una cosa así Este Que había venido Creo que fue a Lante la Arena Sí El show de Lante la Arena O No me acuerdo bien Pero Y también pensando Ya pensando En shows que había visto de él antes Porque es un tipo que Para mí es como muy importante Me di cuenta que Él Es un tipo que Vos ves los shows de él Y te Y de repente Se centra un poco En algún último disco O algo por el estilo ¿No? Pero Como que se recorre un poco Toda su carrera ¿No? Y canta canciones De canciones que sacó en el 67 En los 70's En los 80's En los 90's En los 2000's En los 2000's Tiene aparte Sí Tiene mucho Un repertorio Un repertorio Y Y yo Me encuentro Muy a gusto Con 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 toda mi carrera Por decirlo de alguna manera Es como que Como que No No le tengo miedo A que A que alguien Eventualmente Se Ofenda ¿No? Pienso que Que no Que no son Que no son Cosas realmente Ofensivas ¿No? Eh Sino que simplemente Hablan de cosas Que de repente Hoy en día Alguien dice Ay pero ¿Cómo vas a decir eso? Pero Leé bien ¿No? A ver Hay algún problema En esto ¿No? Es como que Sí suena todo Muy desfachatado ¿No? Pero en realidad Está como todo muy Yo repensando Esa cosa Yo dije No Yo estoy Estoy muy en paz Con todo mi pasado ¿No? Y Y ¿Cómo te puedo decir? No Me interesa Mostrar también Dentro de lo que es Mi repertorio ¿No? Que yo puedo estar Dialogando Con canciones Que tienen 30 35 Años ¿No? Con el ¡Gracias! 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 La Bermuda Tengo tantas chicas Hermosas y ricas Pero ninguna es digna de mí Por eso no ando dejando Corazones rotos Me masturbo mirando mis fotos ¿Y te amás en la vida real? ¿Como en la canción? ¿Con la canción? Ese es Roberto yo lo que no quiero es trabajar Roberto digamos yo le decía tendrías que hacer una canción no tan egocéntrica un poco más plural que en vez de llamarse me amo se llame seamos y como se dice pero sí yo soy una persona bastante digamos no es que no no es que no trabaje un montón pero pero como casi todos los artistas tienen como un costadito de obsesivo compulsivo y entonces cuando sé que tengo que hacer una cosa y que tengo una X cantidad de tiempo es como que que horror como que que hago y pongo a hacer algo pero dentro de un rato voy a tener que hacer esto que no sé qué y cuando sé que no tengo nada que hacer por delante es como una me da una una especie de libertad creativa súper súper interesante muy muy te gusta la libertad creativa sí para crear no la presión de que tengo que entregar un disco no 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 yo creo que a veces me viene a veces cometo el error de tener esa cosa es decir sí esto lo tenemos que estalinar para no sé que me acuerdo que un un EP que saqué con otro Tavila te digo estas cosas porque con el cuarteto como que en realidad como son decisiones todas más grupales ahí yo como que no 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 me siento tan tan este como diciendo ah pa la cagué con tal cosa no si la cagamos la cagamos todos juntos es grupal pero me acuerdo que cuando el el hay un disco de de otro Tavila que se llama Modernistas y que había salido primero un primer EP que se llamaba No me lo perdonaré nunca ¿no? y yo me acuerdo que lo grabamos este y y y yo lo apure a Martina mezclarlo rápido no sé qué así como fue como todo muy todo hecho muy a las apuradas y y después hablando con un amigo me acuerdo que le paso una canción a un amigo a Dio Bazar un músico que es amigo y que es muy que está en el barrio además es como que nos juntamos bastante para hablar de música para tocar para nos juntamos a tocar a hacer cosas y entonces escucha algo y me dice no, no pero esto está mal mezclado esto vamos a vamos a otro estudio y entonces ahí este agarró y empezó a mover unas cosas y y lo dejó sonando ¿no? este y y entonces yo después hablando con Martín le digo ah estuvo bueno entonces sí, sí me dijo este pero vos me apuraste claro entonces yo sí, tenés razón y entonces a partir de ahí yo dije no vos vos mezclá en el tiempo que consideres necesario este mezclar las cosas no este el tiempo que le lleve a él uno aprende uno aprende con esas cosas y las cosas tienen que estar cuando estén cuando estén prontas cuando estén listas ¿no? este yo creo que como una una cosa que uno tiene que tener muy en cuenta con mis compañeros campesinos fuimos a una manifestación protestando en modo clandestino por mayor rentabilización en la marcha corría mirra y vino cuando percibí la aparición veo un hermoso agente femenino pronto a reprimir la rebelión sube yo un informe azul marino despabilo mi alcoholización y actos de herido este femenino me dejó me dejó con determinación y aunque parezca un triste destino y no le encuentre una explicación yo me enamoré de un femenino el día de esa violenta represión como te llevas con el escenario con las cámaras con los videoclips sentís los nervios cuando te enfrentás a 20.000 personas al igual que hace 10-20 años o eso ya sí los mismos ante 20.000 o ante 20 y son lindos y por eso es que sigo haciendo música está bien sentís esa cosquillita por llamarlo de alguna forma exactamente yo me acuerdo una de las primeras veces que tocábamos ni nos llamábamos el cuarteto ni nada pero que éramos no sé que tocábamos nosotros me acuerdo que fue una de las primeras veces que tocamos en un festival en el Crandon que empezamos a tocar y que me quedé medio así que no sabía qué hacer que estaba como medio paralizado uno arriba de un escenario por más que uno diga ah pero yo soy músico no soy actor te subís comunica con todo con el cuerpo con la cara sos un actor pero aprendí mucho a moverme poco y bien administrar energías administrar energías exactamente como que haces un movimiento y ese movimiento sea percibido no sé porque un concepto de rock digamos o algo así es como está muy muy hermanado con el teatro clásico porque es frontal vos ves la escena de frente el tipo de movimientos que hay que hacer son las mismas reglas que las del teatro clásico que la ópera que lo que sea ¿no? este entonces como que con eso aprendí un montón y es que con eso me divierto muchísimo al día del escenario así tenga un escenario de no sé cuántos metros para moverme y me mueva bastante o capaz que tengo un montón de metros y digo no voy a quedar acá y de repente estoy en un escenario donde no puedo moverme pero te digo con otro tabela pero también con el cuanteto a veces tocamos en lugares chiquitos que a mí me encanta y estamos en el cada uno tiene su metrito cuadrado este y nada y te pasa eso ¿no? de que de que estás 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 actuando un personaje ¿no? que fuiste creando con el tiempo y y nada y todo eso también cualquiera te lo diría ¿no? de decir al día que no tenga más nervios no me voy a subir al escenario es parte de es parte de la cosa el año pasado sacaron Lámina 11 con el cuarteto ¿qué me podés contar de ese disco para vos? ¿cómo lo definís vos? ¿a qué te lleva ese disco? me quedé acá en la frente me pinté cada uña con un color diferente y no tuve problema para elegir el calzado un zapato amarillo y el otro colorado puse talco en mi cara teñí mi pelo de azul me hice un tatuaje en la lengua con un sol y un hilo y ajusté mi pantalón que parece un tapiz con un insulso anodino y simple cinturón con un gris me colgué un collar con luz que pudiera encandilar simulé sangre en mis brazos rompí mi camisa en retazos no, 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 no es un juego ni estoy loco solo es mi intención llamar la atención y que alguien llegue y me pregunte ¿por qué estoy como estoy? ¿y qué me pasa? ¿y qué me pasa hoy? ¿y qué me pasa hoy? abroché mi chaqueta con la bandera pirata me encajé en la cabeza un pañuelo escarlata caminé por la ciudad con la mirada perdida esperando que alguien le hablara mi alma dolida por la calle atestada de gente como yo el extraño de mi atuendo nadie reparó solo una voz aislada que oí por ahí que decía algo sobre un cinturón gris regresé como cada vez destilando mi ansiedad con la tarea yo creo que para muchos lados me gustó me gustó el hecho de como que apunta para lados distintos creo que es un poco una una búsqueda que siempre estuvo presente dentro del cuarteto y dentro de lo que yo hago este no estar no estar encasillados como como en un estilo ¿no? creo que hay hay canciones que están teniendo una recepción realmente muy buena y te das cuenta en cómo las consume la gente ¿no? estamos viendo gente que viene vestida como el personaje del cinturón gris entonces ahí te das cuenta que hay que hay una identificación que es importante ¿no? hay como un muy buen relacionamiento en ese sentido con 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 la gente con con lo con lo que pasa en el show con también hay una cosa esto no sé si tiene que ver tanto con el disco pero que como que como que hemos ido desarrollando con el tiempo más allá de más allá de más allá de las canciones como que unos personajes de nosotros que la gente se hace como 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 películas ¿no? y eso yo creo que es como algo muy importante ¿no? en el sentido de que de que hay una presencia escénica y que esa presencia tiene tiene un sentido ¿no? estamos haciendo lo que estamos haciendo y por los comentarios de la gente y cosas y cosas así nos damos cuenta que como personajes transmitimos muchas cosas en los escenarios y nada y creo que este disco ayuda a que eso a que eso siga sucediendo y a la vez se descomponiendo porque otra tabela no para ¿no? no, no paro no paro no paro no paro ahora hace poco salió una una versión nueva de una nueva versión de Nueva Mente que la hice como colaboración con con Cumbia Club está sonando impresionante que están sonando impresionante y que además que en realidad ahora cualquier canción de otro tabela es medio como un feed de Cumbia Club porque Hernán Díaz que es el guitarrista y el cantante de Cumbia Club es el guitarrista y también canta con Ototabela el Negro Méndez que es el baterista de Cumbia Club toca percusiones conmigo el Seba Mació que es el baterista de Ototabela es el es el baterista suplente digamos de Cumbia Club Santi se nos fue volando el tiempo y quiero que pienses en una canción para cerrar el programa en función de lo que hemos hablado mientras yo te doy un regalito tu mate y perfiles te regalan un mate así que para las horas de grabación de creación de lo que quieras tenés un mate nuevo curarlo y bueno queda pronto para usarlo está bien muy bien bueno muchas gracias esperate que lo muestro así está muy lindo sí 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 y te diría a ver para cerrar yo te diría que yo pondría esta versión nueva de nuevamente otro tabela y los embajadores del buen gusto y Cumbia Club porque está sonando un montón y nuevamente 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 muchas gracias Santi muchas gracias a vos ella se llevó mi sueño lo vendió en el cambalache de un judío medio armeño que los archivo en la H y después de muchos años un milico palameño le compro todos mis sueños y los archivo en el baño y ella se casó ese año con el cana palameño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño y nuevamente 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 Gracias por ver el video.